Se hubo una factura de 46.000 y pico que realmente para nosotros se hace sumamente complicado poder pagarlo. ¿Y cómo se va a hacer? ¿Porque todavía se está pagando la anterior? Exacto, todavía estamos pagando porque la anterior la tuvimos que desdoblar en cuotas como para poder hacerlo y bueno, con esta creo que vamos a tener que hacer lo mismo, ir pagando de a poco porque realmente no se puede trasladar el costo a los socios, es imposible trasladar este aumento a los socios y que la iremos pagando como se pueda, dándole prioridad para que la pileta siga funcionando, que es el objetivo principal. ¿Y cómo se hace, Omar? Porque no se puede trasladar el valor de los socios. ¿La pileta genera ingresos como para por lo menos pagar en cuotas esto? Sí, la pileta genera ingresos, eso sin duda. Lo que pasa es que no son solo los ingresos del gas, sino que vos tenés aumentos en el cloro, aumentos en la luz, aumentos en distinto, una presión por parte de la AFIP que se está haciendo muy, muy importante en todo lo que es la parte de sueldos y eso hace que el volumen de pago que estamos teniendo realmente demanda un sacrificio casi inhumano de toda la comisión, de todo el club en general. ¿Han buscado la alternativa de poder obtener algún subsidio o poder sostener, obtener algún aporte para poder pagar esto? La semana pasada justamente estuvimos reunidos con Iparraguirra, que está en la parte de puertes de la provincia. Hemos estado en contacto con la gente de clubes argentinos a nivel nación, pero la realidad es que lo único que sigue teniendo subsidio por parte de la provincia es la luz, la energía eléctrica, es parte de la municipalidad, el agua, y bueno, el gas no hay forma, ya lo hemos dado vuelta por todos lados, hemos probado todo y los planes que hay o los subsidios que hay son para infraestructura, no para gastos. Bueno, así que a seguir pagando con este ritmo, se supone que puede poder venir una factura alta todavía y quizás se siga pagando bastante aún en verano. Sí, sí, sí. ¿Mateando las facturas? La idea es, bueno, lo tenemos que tomar de esa forma, seguiremos prorrateando, pagando en cuotas, y en verano, que generalmente en un mes donde el consumo de gas es bajo y las facturas no son tan grandes, nos encontraremos con que tendremos que cancelar las cuotas del invierno, más lo del verano, veremos cómo se hace, pero la idea es que la pileta tiene que funcionar, es un pulmón que tiene el club, una necesidad que tenemos todos y hay que hacerla funcionar como sea, tenemos que ingeniarnos y tener la imaginación para poder hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!